Ok, bueno, vamos a comenzar. Mi nombre es Juan Vides, bienvenido a Sábado con Sabor, y nosotros los reunimos todos los sábados. Yo creo que como este grupo va a ser más pequeño hoy, nos podemos reunir aquí juntos. Normalmente cuando tenemos más gente, nosotros quedamos en diferentes salones o grupos, pero por ahora como estamos pequeños, porque hay mucha gente que tiene muchas, ¿cómo se llama? Y bueno, también sí, Feliz Día de los Padres, también gracias por recordarme, muchas gracias, que Feliz Día de los Padres, a todos los padres ahí, que muy feliz Día de los Padres. Vamos a comenzar con Yoseni, ¿por qué no comenzamos con Yoseni? Por favor, ¿por qué no te diste? Claro que sí, buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Yoseni Tineo, de Josie Michelle Events, nosotros somos una compañía de eventos, planeamos bodas y todo tipo de eventos sociales, Y en estos momentos estamos planeando eventos virtuales. Y para que sepan, es súper factible. Ayer tuvimos un evento donde la compañía estaba en India, así que ya estamos, si necesitan ideas ustedes mismos para hacer eventos virtuales, por favor, me dan una llamadita y yo les puedo dar tips. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a Cidia, ¿cómo estás Cidia? ¿Me escuchan? Sí. Pues aquí ya en el corre-corre del Día de los Padres y obviamente tratando de reorganizarme porque, bueno, yo te expliqué a ti antes, Juan, de que estamos en una reorganización de manera de la compañía y ahora pues la oficina nueva va a estar en Melville. Sí. Entonces estamos en la transición de lo que son muebles, de lo que son los signs, el marketing material. Yo he estado un poquito ausente porque estoy preparando todo esto, pero han pasado cosas buenas en la compañía y una de ellas es para las personas que tienen hijos, por ejemplo, y necesitan scholarships o necesitan lo que le llaman el interships. Prudential está ofreciendo que ellos van a ser uno de los sponsors porque muchas de las compañías con la pandemia cancelaron los interships. Y los interships son los que dan crédito a ellos para su graduación. Entonces, si cualquiera de ustedes conoce a alguien que necesita horas, lo que le llamamos en español horas sociales, con alguna compañía para hacer las horas del intership, se pueden comunicar conmigo para ayudarle más información de cómo la compañía está haciendo ese programa. Otra cosa que sucedió en esta semana también fue que, obviamente, pues Prudential es una compañía bastante grande y está haciendo contratos, por ejemplo, con el Naso County, con Suffol County. Prudential es la compañía que le está llevando las finanzas a todos los empleados también de la policía y a todos los de la línea, de primera línea de lo que son la policía de Manhattan, el NYPD y la escuela de cadetes. Ahora acaban de firmar otro contrato con la American Nursing Association, que se llama ANA. ¿Qué significa eso? Que tenemos, para esas compañías grandes, obviamente, uno no puede solamente decidir, voy a llegar a conocer la gente, sino que tenemos que tener contratos para que nos dejen entrar. Así es que son buenas alianzas que se están dando porque, obviamente, a veces, al cuidar a los demás nos descuidamos de nosotros mismos y, obviamente, el sector, la sector laboral de las enfermeras, porque tienen esos horarios tan cargados, especialmente ahora, quizás no tienen tiempo ni de revisar sus beneficios. Quizás no tienen tiempo ni tan siquiera de mirar. Sí tienen un will. Quizás no tienen tiempo de mirar cómo está su foro 1K. Quizás dejaron un foro 1K votado y no saben dónde está parqueado. Entonces, todos esos son los servicios que les estamos proveyendo a ellos de manera gratuita, de poderles revisar todas sus cosas y ponérselas en orden. Igual que a todos ustedes, pues ya saben que mis puertas están abiertas para cualquier consulta. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ahorita vamos, y por favor pongan su contacto en el chat, así para que nosotros podamos comicar, que nosotros, si uno quiere hacer una consulta con la siria, usted puede hacerlo y puede poner su contacto. Ahora vamos a Nancy Vargas. ¿Cómo está el viaje a Florida? Sí, buenos días, buenos días a todos. Juan, nuevamente, muchas gracias por esta plataforma. Y sí, ahorita estoy en la carretera, en la I4, hacia Orlando. Ya hemos estado toda parte de la tarde de ayer y la noche, y ya casi llegando. Entonces, feliz de estar conectada con ustedes. Y bueno, nuevamente, mi nombre es Nancy Vargas. Mi compañía se llama TH2, Chauffeur Transitation. Y lo que nosotros hacemos es brindarle el servicio al cliente para transportación confiable y privado. Podemos hacer todo tipo de servicio, llevarlos al aeropuerto, hacer un grupo, si quieren hacer un wine tour, todo lo que tenga que ver para llevar los pasajeros de punto A a punto B. Nosotros tenemos diferentes tipos de vehículos en nuestra flota. De una persona hasta 500, 800 o 1,000 personas. Hemos hecho grupos grandes y aquí estamos para servirles. Una de las cosas que quería comentarle es que nosotros tenemos muy en cuenta lo que es el safety, la seguridad de nuestros clientes. Y estamos desinfectando todos nuestros vehículos, nuestra flota. Y aparte también estamos dándole training al chofer para que tenga pues ahorita entrenamiento para poder entender el distanciamiento social que tenemos que hacer cuando recojamos a nuestros clientes. Entonces, eso es muy importante. Cualquier persona que necesite ir al aeropuerto, que vaya a viajar, aquí estamos para servirles. Y una cosa aparte que estamos haciendo ahorita es que también le estamos proveyendo el servicio de ir a su casa a hacerle un detailing de su vehículo. Si necesita lavar su carro, en la conveniencia de su casa, en su hogar o en su oficina, nosotros llegamos a ustedes y le hacemos todo el servicio de la limpieza del vehículo como lo hacemos con nuestra propia flota. Entonces, en eso andamos, Juan, y muchísimas gracias y feliz día para todos. Y gracias por ser convictiva con el Sábado con Sabor que tú estás manejando, que sea un ejemplo bueno que está en la dedicación que uno tiene con su negocio y que poner así esa educación, wow, tremendo. Muchas gracias. No, gracias a ti, Juan, sabes que estoy comprometida con WOW y Sábado con Sabor y aquí estamos. Sí, muchas gracias. Y te vimos la entrevista con Jairo y justamente ahorita viene Jairo también. Ay, qué bueno, sí, muchísimas gracias. Jairo está ahí, le mando un beso. Muy agradecida con el espacio que me dio ayer. De verdad que la entrevista creo que fue muy informativa y muchísimas gracias por el apoyo. Sí, gracias. Ahora vamos a Ingrid Schwartz. ¿Cómo está, Ingrid? Buenas, buenas. Ingrid Schwartz aquí, tu persona de bienes y raíces. Lo que yo me especializo es en títulos. Trabajamos con una compañía que se llama Nest Abstract Services y cuando están refinanciando, están comprando casas, necesitan títulos. Para mí es un orgullo estar aquí con Juan y con ustedes porque una de las cosas que yo, una de mis metas sería enseñar y educar a la comunidad hispana en el proceso de bienes y raíces. Y especialmente en la aprendición del título, porque es muy importante que el título se haga, especialmente aquí en los Estados Unidos. En nuestros países no hay eso, entonces la gente realmente no sabe ni entiende el proceso y lamentablemente muchos de los abogados no le explican el proceso y por qué necesitan el título y cuándo lo pueden utilizar o cuándo lo van a necesitar. Entonces, eso es una cosa que yo estoy muy orgullosa, especialmente para ayudar, porque si los gringos no lo saben, los hispanos saben menos. Y es una cosa que es importante cuando estás comprando casas. Yo tengo desde el 2005 que estoy haciendo esto y siempre ayudando, tratando de ayudar a mi comunidad a comprar casas sostenibles. Otra cosa que yo tengo es que también tengo mi licencia de bienes y raíces, trabajo con una compañía que se llama Next Level, pero en esa yo solamente ayudo. Yo quiero ayudar a la familia, amistades, porque mi negocio primordial es el título. Yo siempre estoy hablando con mucha gente y lo bueno es que como tengo tanto tiempo en este negocio, sé la gente buena con quien trabajar y con quien referir. A mí lo que me hace más contenta es cuando tengo un abogado, un prestamista o un inspector de casa que trabaja con uno de mis clientes y mis clientes me dicen que hay gente muy buena, muy honesta, muy responsable. Y para mí eso y ayudar a los que están en bienes raíces, ayudarlos realmente a verse bien, porque van a verse más con más de educación y entienden el proceso mejor. Porque lamentablemente los gringos que tratan de ayudar a nuestra comunidad no les explican mucho del proceso. Entonces cualquier cosa en relación de bienes raíces, de inspector de casa, surveyor, expeditor, hipotecas, todo eso es lo que yo estoy tratando de introducir más gente a mis fotógrafos, especialmente que especializan en los bienes raíces. Entonces cuando piense en bienes raíces, quiero que piense en Ingrid Schwartz. Y aquí estoy para servirle. Gracias Ingrid. Gracias otra vez también la dedicación que tú tienes, que tú estás en tu carro, estás haciendo tus mandados y estás ahí en el carro. Sí, el hijo mío me está esperando para ver la cosa, pero yo voy a seguir viendo y oyendo. Muchas gracias por la dedicación también, como Nancy y todo el mundo aquí, que nosotros estamos aquí todos los sábados. Gracias. Ahorita vamos a ir a Xiomara. ¿Cómo estás, Xiomara? Muy bien, ¿cómo estás, Juan? Bien, gusto verte. Gracias a todos los padres. Gracias, gracias. Y a todos los padres que están en la plataforma. Gracias. Pues yo hago préstamos hipotecarios de residencial y también de inversión comercial. Cualquier pregunta que tenga referente a un programa de FHA, que es para las personas que están comprando una casa por primera vez, nosotros le hacemos una consulta, le vemos el crédito. Si necesita arreglos en el crédito, me gusta sentarme con la persona y decirle, mira, esto es lo que tienes que pagar esto, paga aquello, para que te suba el crédito, para poderte dar una mejor oferta. Hay mucha gente que no hacen eso, sino que te sacan el crédito y si el crédito está en 6.20 y lo puedes subir un poquito más y darte la mejor oferta, no lo hacen. ¿Por qué? Porque entonces ellos te pueden dar una oferta mejor para ellos. Pero a mí me gusta sentarme y darle buena oferta a mis clientes porque me gusta tener una compañía sólida por mucho tiempo y que las personas se sientan cómodos de que yo estoy trabajando para ellos y después me den sus amistades, su familia. Y pues estoy en este negocio por mucho tiempo, no estoy por los próximos seis meses nada más. Entonces, si tienes preguntas de cualquier cosa de préstamos hipotecarios, me puedes llamar. Hacemos FHA, Convencional, Reverse Mortgage, VAUSDA, Hard Money. Cualquier pregunta de préstamos, si no lo sé, te puedo enviar a una persona que lo sabe o te puedo buscar la respuesta. Bueno, muchas gracias y no se olvide poner el contacto, la información ahí en el chat, porque lo voy a enviar a todo el mundo. So, es excelente. Y una pregunta, ¿tú haces ese curso de gente comprando casas por primera vez? Sí, ahora estamos haciendo, poniendo unos seminarios que vamos a hacer, que uno de ellos va a hacer con Ingrid, bueno, muchos de ellos van a hacer con Ingrid. Sí, quiero hacer un seminario de plataforma para mujeres, que sea todo mujeres. También quiero hacer uno que es general, uno que sea con un poquito de finanzas. Vamos a poner unos seminarios, ahora cuando todo se pone un poquito normal, claro. Si no está normal, pues los hacemos en Zoom. En Zoom, sí. Si quieres, te puedo ayudar como te puedo ayudar. Me interesaría que me ayudas, sí. Ok, ahí hablamos, hablamos después. Ok. Muchas gracias. Bueno, Iber, vamos a ir a Iber. ¿Cómo estás, Iber? Mucho gusto de este. Buenos días a todos, buenos días, buenos días. Bonito sábado, bonito sábado. Feliz Día del Padre a todos los demás también. Gracias. Mucho gusto verlos todos aquí. Bueno, yo soy abogada, soy balingual, hablo inglés y español. Estoy localizada aquí en Suffolk County, West Babylon. Puse mi propia bufeta, hago bienes raíces si quiere comprar o vender una casa, si necesita un testamento, si ha sido herido usted, un accidente de carro, una caída, alguna razón por la cual usted piensa que fue la negligencia de otra persona, llámame, las consultas son gratis, estoy aquí para ayudarles, muchas razones por la cual gente en veces necesitan testamentos o algo que sea poder, es porque digamos si usted tiene unos niños y ya tienen 18 años y ellos están para irse al colegio, pero no están listos para mandarse sí solos de eso de estar yendo al doctor, hospital, no entienden los documentos y usted quiere estar ahí para ayudarles, sería importante que el hijo le pudiera dar a usted un poder porque a los 18 años ya son adultos y usted no tiene nada que ver con la vida privada de ellos y no tiene el derecho a menos que ellos se lo den, es una cosa para pensar para los madres y padres que están ahí. Y eso es lo que hago, aquí estoy. Gracias. Gracias Juan otra vez por siempre invitarnos a esto. Muchas gracias. Ahorita vamos a ir a Michelle, Michelle Peralta, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias, saludos a todos y gracias Juan siempre por esta oportunidad. Michelle, yo soy Michelle Events, la socia de Yoseini, yo sé que ya hablo hace un ratito sobre lo que hacemos, pero para repetirles, hacemos bodas, baby showers, fiestas de graduaciones, todo tipo de celebración y también corporate events, eventos para compañías. Estamos ya recibiendo llamadas para el 2021, gracias a Dios y ahora mismo también estamos haciendo eventos virtuales como ella le mencionó. Ayer hicimos un evento para una compañía que está basada en la India. Hicieron por este tiempo tan difícil tener una oportunidad de unir el equipo y hacer algo divertido, tuvimos una meditación y ejercicio con Agave, algunos ya la conocen, ella a veces participa, fue excelente, tuvimos otra persona que estaba, ellos pidieron, no sé cómo se dice, tarot card reading, como leyendo las barajas y nosotros hicimos un juego para que el equipo se conozca mejor y finalmente hicimos un video sobre las cosas que hicieron ese equipo durante la cuarentena. Fue muy bonito y ellos hablaron directamente con nosotros, o sea que ni el dueño de la compañía supo lo que se iba a hacer hasta el momento y cuando terminamos estaban algunos riéndose y algunos en lágrimas porque fue algo muy, muy lindo y se pudieron conocer mejor. Así que si ustedes saben de una compañía que necesite algo así para motivar a su equipo durante este tiempo, estamos disponibles. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, una cosa que, Agave, que tú dijiste que no lo habíamos visto, pero es una cosa de marketing también que uno tiene que ser seguido, como dicen en inglés, que existe, así en marketing es que es seguido. Porque a veces algunas personas se lo olvidan de uno. O sea, cuando uno está siempre enfrente de la gente, siempre está aquí, son más oportunidades que uno puede conseguir negocios, porque es así la consistency, que dice la consistencia. Pero, bueno, ahorita... Juan, perdón, nada más para agregar acerca de Agave. Ella actualmente se disculpó conmigo y quería disculparse con ustedes, con todo el grupo, porque a ella le gustó venir, pero ella acaba de tener un contrato específicamente a esta hora con clientes. Entonces está trabajando ahora. Sí, no, no, yo entiendo. Mira, nosotros tenemos, y mira, tenemos el commitment, como estamos diciendo, que es un commitment porque la gente que viene seguido, le gana la confianza de la gente. Es obvio. Y después el negocio crece de ahí. Pero yo sé que es difícil porque nosotros trabajamos. Yo lo hago. Yo ya hago todo esto cada semana y yo tengo mi propio negocio. Entonces yo sé que tenemos, pero es una cosa que hacemos aquí. Esa es la cosa que hacemos con el Sábado con Sabores, con conocernos y lo más seguido. Pero, bueno, ojalá que vamos a ver, vamos a ver a Agave. Vamos a ver. Y Jairo, Jairo, ¿cómo estás? Sí. Buenas personas. Yo sé que otra persona que está bien súper ocupado es Jairo. Y yo sé que buen venido otra vez, Jairo, que gusta verte. Gracias. Igualmente. Y gracias a conexiones que con los programas que tú hiciste, con Yoseni y con Nancy Vargas. Buena cosa que eso me alegra ver esas conexiones. Gracias, Juan. Y el 10 de julio vamos con Alcira. Oh, wow. 10 de julio. Wow. Sí. No, muchas gracias y disculpa que no pude asistir a los otros porque es lo mismo que estamos hablando. Tengo algunos compromisos con la emisora, pero hoy me volé y saqué ahorita 10. Aquí vamos a estar. Y me gustan los rótulos. Ah, sí. Claro, vean. Hay que aprovechar la herramienta de Zoom para poder... Eso es genial. Eso es genial porque mira cómo también Silvia tiene su rótulo ahí. Sí, eso es bueno para tener puro marketing. Exactamente. Ahí está, ahí está, ahí está. Ok, vamos a... Bueno, soy Jairo Zuluaga. Para los que no me conocen, la mayoría pues sí, ya he visto. Soy, represento JVC Broadcasting, que son las emisoras que están viendo ustedes aquí, aquí a su lado del banner, que es Oldies 98.1, My Country 96.1, Don Island News Radio, Party 105.3 y La Fiesta 98.5. Lo que hacemos nosotros es a conectar los negocios con los consumidores de sus productos y servicios a través de publicidad en radio, obviamente para las empresas, pero con los consumidores, o sea, tenemos programas de entretenimiento, 24 horas al día. Y además de eso también yo tengo una productora de videos donde hacemos comerciales de televisión, donde hacemos programas de televisión. Ahorita estamos haciendo también programas virtuales, llamémoslo así, y con las empresas se llaman Infomercial, en el cual los invitamos a que una pequeña entrevista sobre su historia, pero también se puede utilizar para en un momento dado mostrar productos y servicios de manera virtual. Lo podemos hacer vía live, en Facebook, o compartir en las otras redes sociales. Y eso es a lo que me dedico. Cada vez aprendo a manejar mejor el minuto. Bueno, gracias. Y mire qué pasó, el background mío se me cambió. Hablando contigo se me la cambió. Gracias, Jairo, gusto verte. Ahora vamos a ir a Marcelo. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias, Juan, nuevamente. Excelente espacio de sábados para conocer más empresarios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Estamos trabajando muchísimo con los préstamos para negocios, el PPP, el EIDL, el Main Street, todos estos préstamos que están de gobierno y también préstamos en general para negocios. Lo que hacemos es ayudar a las empresas a crecer. Tienen que ser empresas. Trabajamos con cualquier tipo de empresas. También son proprietorships, independent contractors. Así que si todavía no han aplicado o todavía no han tenido, han hecho los préstamos del PPP, EIDL o cualquier otro préstamo de gobierno o préstamo comercial, pues estamos listos. Estamos trabajando con alrededor de 350 aplicaciones semanales como el PPP, el plazo es al 30 de junio y el EIDL es al final del año. Pero como hay varias formas de capitalizar el negocio ahora, entonces nuestro trabajo es ese y trabajamos con tal que tengan empresas, incluso muchos dueños de negocio, aunque no tienen documentos de Estados Unidos, pero tienen empresa e igual les podemos ayudar en cualquier tipo de préstamo, incluso préstamos comerciales para el negocio. Entonces cualquier cosa que necesiten hablar acerca de préstamos comerciales o de cómo financiar sus negocios, pues encantado. Puse mi información en el chat. Nuestra empresa se llama Inquimatic, I-N-Q-M-A-T-I-C. Inquimatic, estamos en redes sociales, tenemos el website. Todas las semanas tenemos información, noticias, entrevistas y pues encantado de conversar con ustedes en su caso particular. Muchísimas gracias, Juan. Gracias, Marcelo. Y otra cosa que es bien importante hacer esas reuniones afuera de estas reuniones, porque esas reuniones de uno de uno son bien importantes porque allí es donde están las relaciones, las ideas y también las recomendaciones que puede salir de negocios. Eso me ha pasado mucho que esas reuniones que hace de uno a uno. Y también ahora con Zoom, Zoom está gratis, entre uno a uno está gratis, pero hay que pagar para tener una conferencia, pero uno a uno es gratis con Zoom. Es como Skype y haciendo muchas plataformas para tener eso uno contra uno, eso es bueno para hacer Zoom. Ahora vamos a Luis. Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? ¿Me escuchas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Ok, yo soy Luis Díaz. Yo estoy con Coldwell Bankers. Yo hago todo tipo de real estate, arriendos, comercial y casas. Yo ayudo con relocation, ya que muchos están yendo a Nueva York o están volviendo. Yo ayudo con los pasos. Como los demás, yo conozco a gente, si yo necesito los referrals. Eso es todo. Bueno, muchas gracias. Sí, gusto verte. Gracias. Ahora vamos a Zoila. ¿Cómo estás, Zoila? Hola, hola, Juan. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Muy bien. Yo bien, gracias a Dios. Soy florista. Hago flores para wedding, para cumpleaños, para toda clase de eventos. Pero como ahora está el negocio malo, estoy tratando de hacer, para quedarme en el mismo ambiente, estoy tratando de hacer flores para funerales, para cumpleaños, para graduación. Estamos llevando buqués o boxes de flores a las casas. Cuando nos ordenan, nosotros vamos y le llevamos las flores directamente a la persona que le está celebrando. Eso por ahora estamos haciendo y vamos a ver cómo nos va. Estamos comenzando ahora recién. Sí. Wow. Bueno, muchas gracias. Y también gusta verte también en la dedicación. La semana pasada que me salió tres órdenes como una encima de otro y yo dije, bueno, hay que aprovecharlos. Sí, está bueno. Muchas gracias. Está bueno. Y por eso no estuve la semana pasada. No, no importa. Pero siempre como tú vienes y usted sabe que yo he compartido este video con mucha gente y ojalá que la gente use tus servicios y eso es, you know, lo que estamos aquí. Y cada semana estamos promoviendo tu negocio también. Te ayudamos a promover tu negocio. So, gusto verte. Ahora vamos a Vicky. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas, Vicky? Sí. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te escuchas? La lástima. Siento la lástima. Siento por usted. Lo siento mucho por su pérdida. Buenos días a todos. Mi madre falleció este martes 16 en el Perú de un paro cardíaco y gracias a Dios ya ella está disfrutando del reino de la eternidad. Es el motivo por el cual Juancito está dándome su expresión que aprecio mucho y nos reconforta. Pues yo represento al periódico Noticia. Julián Díaz Marín y yo, Vicky Díaz Salomea, somos fundadores de Noticia y vamos a celebrar el 29 años circulando el periódico cada semana aquí en Long Island y ahora a nivel internacional a través de la página de internet, noticiali.com. También nosotros tenemos ZUMAC, Peruvian Food Festival, que es el festival de comida peruana que lo hacemos anualmente. Este año hoy vamos a celebrar el décimo aniversario, pero por asuntos del coronavirus, como todos sabemos, se poseerlo para el año 2021. Y también, por último, tenemos a Fundación Hispanoamericana, que es una organización sin fines de lucro y el propósito es entregar becas. Becas a los jóvenes que salen de la high school aquí en el estado de Nueva York y van a continuar su educación superior. Tenemos activado ahora mismo a la Junta Directiva de Fundación Hispanoamericana y Joana Clavijo, que es la presidenta de la organización en este momento. Agradezco realmente a todos ustedes la oportunidad que nos dan de conocernos un poquito más cada día, cada sábado, pero sobre todo felicito realmente la iniciativa de Juan Bíez. En nuestra comunidad era necesario algo así y qué bueno que Juan dio la iniciativa, el ejemplo. Nosotros tenemos que unirnos al margen de hablar el español. Tenemos que ser personas sin egoísmo. Tenemos que brindarnos, ayudarnos el uno con el otro para poder crecer como latinos. Porque realmente creo que estamos en el país de las oportunidades. Nueva York es un estado multicultural y aquí nos tienen a la orden. En lo que nosotros podamos servir, gustosos lo haremos. Gracias, Juancito. No, y gracias por todo lo que tú haces y ayudando a los chicos y todo eso con las becas. Eso fue excelente, pero gracias por todo lo que tú haces. Ahora vamos a William. ¿Cómo estás, William? Lo siento por su pérdida también. Gracias, Juancito. Gracias. Gracias por la oportunidad. Y bueno, tú sabes que esta crisis ha afectado a mucha gente. Tengo un primo en este momento en Perú que está en la clínica. Está, como dicen, entuado, ¿no? Es una cosa bastante difícil que estamos pasando en este momento. No nos queda otra cosa que orar nada más, ¿no? Pero bueno, estamos aquí. La vida continúa. Así que vamos para adelante. Bueno, ya vi que te comentó parte de lo que nosotros hacemos. Solamente quería complementar que suma, pues, no solamente se celebra haciendo dos días de festividades, reuniendo a chefs que son, pues, calificados, sino también esos dos días se celebra el fin de la semana de la gastronomía peruana en todo el estado de Nueva York, que fue un decreto de ley, pues, este, por parte este del estado, ¿no? Entonces, estamos tratando de ver qué es lo que hacemos para no paralizar esta celebración. Entonces, estamos conversando con algunos chefs y, bueno, como dice el dicho, si la gente está comiendo, pues, el sector gastronómico tiene que tener vida, ¿no? Entonces, algo tenemos que hacer. Gracias, Juancito. Gracias por la oportunidad y, como dijo Vicky, felicitaciones por la iniciativa. Sí, muchas gracias. Bueno, ahorita tenemos tiempo. Vamos a ir a... La última vez, no sé si muchos de ustedes les gustaron lo que es break-up rooms, los salones pequeños. Vamos a quebrar los salones ahorita. La pregunta del día va a ser, ¿cuáles son sus cosas, sus actividades favoritas que les gustan hacer cuando no están trabajando? O sea, su hobby, ¿qué les gusta hacer cuando no están trabajando? ¿Qué les gustan hacer? Entonces, ese es el grupo. Ahorita va a ser los salones y vamos a... Ya voy a abrir todos los cuartos o se pueden reunir. Vicky, tienes que reunir donde dice join. No sé si tiene un botón quesito que dice join. Ah, no sé. Sí. Hola. Estamos aquí todavía. No sé qué pasó. O nos sacó a nosotras de... Nos sacó a las dos. No sé qué pasó y ahora dice que si me voy, es como de irse del meeting completamente. ¿Será que debemos salir y volver a entrar al enlace? No sé, de verdad, porque él se fue, pero no era el tiempo todavía. ¿Y por qué nos dejó a nosotras dos en un meeting? Pero tú no llegaste a ver un mensajito que salió, que decía, Juan, vi this something, and then I didn't read it. Vi un mensajito, pero como que lo ignoré, pero no es el mensajito que llega todo el tiempo. Déjame ver, vamos, le voy a mandar un texto. For a breakout room. Let's see. And it's recording. It's recording también. Hi, Juan. Juan, help us out. Oh, estamos en otro. Ay, es que nos pusieron... Hola. ¿Para dónde me mandaron? No sé. I was funny. ¿Cómo están? Ingrid, ¿cómo estás, mi amor? Hola. Hola, niña, ¿cómo estás? Aquí con el hijo mío que está buscando el anillo de compromiso de matrimonio con la novia y quería que yo viniera, entonces aquí estoy. Con ello, mirad. Mira que yo no había escuchado al principio la charla tuya, pero veía atrás como algo de joyería. Yo pensé que trabajabas en joyería entonces. No, no, no. No, no, pero al principio solo te comento del anillo. Yo te presento, Michelle, a la muchacha. Ella está en Lindbrook. Oh, my God. Toda mi... Mira, mi hijo mío que... Ella, ella, she reset it. Oh, beautiful. She is amazing, amazing. Ya regresamos, ¿cómo le gustó? Ingrid es tremenda persona de conexión y es muy buena conectando la gente Una recomendación para que todos coloquen la información en el chat creo que faltan algunos por poner Sí, es importante gracias Jairo para recordarme que cuando hacemos los salones pequeños si usted pone el chat ahí no se graban la única forma que se graban los chats es en el salón principal este salón principal ahorita vamos a ir a otros salones y vamos a hacer 6 minutos y vamos a ver si podemos Juan, si me permito un minuto I'm going to get going pero quería darle las gracias nuevamente y quería rápidamente darle las gracias a Jairo por su entrevista de ayer muchísimas gracias y le deseo que tengan un feliz fin de semana y que tengan un feliz día de los padres también Ok, muy bien Nancy, bye bye We can Hello to your mom Nancy Love you Bye Nancy Bye guys Nancy Hold on one second Si me permite un solo segundito Quería darle safe trip Nancy y a Zoila porque la semana pasada desafortunadamente también tuvimos Just a few minutes just a charge of my phone un funeral un funeral pero en ese momento tan difícil y inesperado es muy se siente tener amistades que te puedan ayudar Zoila hizo un trabajo tremendo con Flores y la llamé porque sé cómo ella está cuidando sus vehículos y queríamos asegurarnos que la familia estuviera en una forma muy cómoda y está muy safe y entonces quería darle las gracias a las dos Uno nunca sabe guarden sus celulares en su contacto porque es un alivio cuando uno tiene esa ayuda Muchísimas gracias Michelle Siempre un placer Siempre un placer y gracias por siempre tenernos presente Ok, gracias Nancy Ahora voy a hacer los cuartos o vamos a abrir los cuartos los salones o vamos a ir ahorita Sí, tiene que click on join Yep, join join Yep Join You have to hit join Did you hit join Luis? Yeah, the thing is I'm out of battery right now I don't think I should be going into a conference room I'm charging the phone now Oh, okay I'm gonna have to hit you up next week It's okay man, it's alright Move to the room There you go Three Alright, so no worries man, we can talk for now you know, until a week's down So, how you been? I'm alright I'm over here waiting for Father Vincent So, I'm charging the phone I can't really talk over here Okay, no worries Yeah, so if you want I can put you in a room of other people so you can listen to so I can move you to a room if you want Okay Hold on let me see if I can move you to a room iPhone move I'm gonna move you to breakout four There you go Go ahead You can hit join It's not coming up Oh, it's not This is not joined Did you get a button? I don't know if you can swipe it or left or right There you go No? No join button? No join button Alright Well, one hour I'll hit you up next week Alright, man No worries, man Alright, thank you Don't worry Take care Bye-bye Let me see here William Here I don't know ¿Qué pasó? Juan? Hola Hola ¿Quién está ahí? Buen día Oh, ok Ahí está Hola ¿Cómo están? William y Zoila Hola, Zoila Hola Están regresando todos Están regresando todos ¿Y cómo le gustó esta plataforma nueva? ¿Le gustan estas reuniones? ¿Son buenas? Son buenas porque te permite como ya con un pequeño grupo exponer un poco más lo que tú haces y me parece interesante ya, claro Sí, porque es más y también no es aburrido eso es una cosa porque antes cuando ya teníamos 30 personas algo así en otro grupo se ponía un poco como aburrido la gente ¿Me entiende? Y esto es más personal y uno bueno le hace más networking para lo que aquí estamos en esta reunión de networking Juan Juan lo que pasa es que la gente comienza a fade out porque cuando son tanta gente hablando después si no le interesa como dicen no es parte de lo que ellos están acostumbrados entonces pero cuando están los grupos pequeños tiene todo el mundo que escuchar y hablar Sí es importante y bueno ahorita nos queda con los cinco minutos voy a abrir el cuarto para sí para testimonios eventos que vienen so ahorita si ustedes quieren compartir algo por favor Ivette y después vamos a Zoila Ivette primero después Zoila y después Jairo yo otra vez Juan thank you so much for this esta oportunidad ha sido tan grande de conocer esta gente hispanos en nuestro field yo nunca había conocido tanto hispanos tan buena gente como los que yo he venido a conocer acá Juan gracias por el referral que usted me hizo del testamento se lo agradezco mucho Ingrid special shout out Ingrid sabe que yo estoy aquí en lo que estoy haciendo y ella siempre está buscando a ver quién necesita mis servicios y siempre me tiene en mente son muchas gracias yo pude verla a ella hasta los días all combined pero un día esta semana me vi con ella nos encontramos estamos trabajando juntos muy lindo también un shout out a Olivia que no está aquí pero igualmente tan buena gente que ha venido a encontrar en este chat y I look forward to verlos todos uno a uno conversar más conocerlos más como siempre he dicho yo sé ni siento que la conozco porque está aquí todos los sábados igual que Nancy aunque no hemos tenido nuestro one on one todavía pero it's coming it's coming ok that was it just thank you y y ese es el punto que quería decir antes de anterior que es teniendo esas relaciones uno no puede tener esas relaciones si uno no no tiene esa dedicación yo sé que es difícil a veces venir pero tiene que hacer ese esfuerzo y miren la gente como Ingrid manejando Nancy yo sé que es difícil pero ahí está el esfuerzo Zola por favor yo quiero quiero plantear una idea estaba conversando con Ivette y con Sumara y la pasada también creo que fue con con a a otra persona que compartió con nosotros que lo mencioné sería fabuloso hacer un webinar en noticia li.com que diga sábados con sabor ¿no? y porque todos los que estamos en sábado con sabor muchos de ellos seguramente querremos participar la idea es educar a nuestra comunidad hispana en los diferentes aspectos que estamos haciendo es una idea que la vamos a ir madurando pero ahora también lo volví a compartir con Ivette Osorio con la abogada Ivette Osorio y con Xiomara y nos parece que lo podemos hacer realidad esa es una buena idea genial como siempre bien genial genial conectar 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 las fuerzas que tenemos aquí y para entonces enfrentar el mercado educar a la gente para que dejarles saber qué servicios hay disponibles para ellos sí es importante que no saben que pueden comprar casa con si tienen un permiso de trabajo DACA pueden comprar casa sí podemos hacer eso ahora voy a Zoyla Zoyla estaba esperando Zoyla por favor yo quería agradecerles a todos para mí ha sido algo que nunca he sido abierto para hablar con la gente esto me está ayudando mucho a desenvolverme y a abrirme otra de las cosas que quiero agradecerle a Josteni y a Michelle por siempre creer en mí en mi trabajo y siempre cuando tienen un cliente siempre piensan y me lo mandan y eso es algo una bendición para ellos también porque así mismo como me bendicen ellas mismas se bendicen y es algo que les nace de su corazón porque yo las conozco personalmente y sé que son unas personas excelentes y quiero agradecerles a ellas Zoyla yo quería saber de qué país tú eres Ecuador tú eres vecina nuestra entonces excelente estamos aquí un grupo multicultural Ecuador aquí también y te voy a decir una cosa Zoyla que tú eres un ejemplo bueno porque yo sé que cuando tú comenzaste era un poquito tímida y ahora te miras como wow tú también ahí vamos ahí vamos pero te miras bien y hablas bien pero yo veo la transformación que tú has hecho wow super wow desde el principio cuando comenzaste con Sábado de Sabor y ahora como tú la energía que tienes wow es diferente diferente de noche a día me ha ayudado bastante me ha ayudado bastante porque yo soy una persona bien y me da miedo hablar entonces esto me ha ayudado a sentirme más cómoda en hablar y hablar de mi cosa y es algo que me ha gustado bastante y eso es lo que pasa con muchos de nosotros que somos penosos pero esto es una plataforma que le ayuda a sacar esas penas fuera y sentir como somos amigos todos somos amigos y todo eso Jairo ¿tú querías decir algo? Sí dos tres cositas rapiditas una Juanvides para invitarte a ti para que programemos una entrevista en vivo donde hablemos sobre la reputación online y todo lo que tú haces para que la gente sábado con sabor sábado con sabor todo eso sí para que lo cuadremos la otra semana ¿ok? nos ponemos de acuerdo ok también la parte de entré un poquito tarde hoy porque yo estoy en otro network que también los sábados virtual que Juan sabe que lo que se viene haciendo desde el año pasado presencial luego se pasó a virtual por lo de la pandemia es los sábados a las 10 de la mañana entonces hoy hoy por eso corrí de un lado para otro para poder asistir a este y por tercero lo que hablaba Juan de los de los hábitos lo que es crear confianza es lo mismo que como funciona un producto si tú no lo promocionas continuamente y como funciona la radio o la televisión o la prensa lo que sea en el cual tú tienes que colocar un anuncio muchas veces para que sea repetitivo y quede en la mente del consumidor así funciona también esta confianza de nosotros vernos cada ocho días eso va a afianzar la confianza crea el hábito y recordación en un momento dado para hacerle goces más adelante pero primero la relación es que es lo primordial gracias bueno gracias muchas gracias y Jairo una pregunta tú tienes todos los videos en YouTube lo que tú haces la televisión sí yo te lo voy a mandar sí puedes tenerla en el chat por favor para verlo sí la información vamos a poner y también todo el mundo le voy a enviar los videos también desde el email ya vamos a terminar ya no vamos otras personas quieren compartir ok Sonny por favor claro quería decir rapidito que una vez más Jairo muchas gracias por la entrevista ya el concurso elegimos el ganador así que tenemos una niña extraordinaria que es muy amable muy muy soñadora buena estudiante ella soñaba con tener una fiesta de 15 años y su mamá porque es madre soltera nunca pudo nunca pudo hacerlo entonces la niña se buscó un trabajo después de la escuela para comprarse el vestido para su graduación y lo logró pero vino la pandemia y entonces se le arruinó ese deseo que ella tenía y entonces nosotras lanzamos ese concurso y ya se dio ya la elegimos a ella vamos a tener la fiesta el martes con ella y todos sus amigos y también quería invitarlos a todos lo voy a poner también en el whatsapp chat este viernes estaremos celebrando el noveno aniversario de Jose Michelle y Benz así que están todos invitados es una fiesta con DJ Robert así que no se lo pierdan siéntense la noche vamos a estar ahí en Zoom por Zoom pero bailar con todos ustedes no se lo pierdan tenemos sorpresas interesantes esa noche vamos a apoyar a Michelle y Josie vamos a apoyarlas vamos a estar ahí bueno eso es el final del sábado con sabor muchas gracias para llegar aquí todos los sábados y nos reunimos aquí todos los sábados a las 11 de la mañana y bueno muchas gracias a todos y hasta luego nos vemos hasta el fin de semana gracias feliz fin de semana ya es fin de semana